Hace, yo creo que hace 10 años, cuando no estaba así el auditorio, pasé por acá, también tuve la oportunidad ya de estar con ustedes, pero yo creo que es ya así unos 10 años que estuve por acá cuando el auditorio estaba, creo, el púlpito estaba a esa parte y todavía no conquistaban, creo que la salida para allá y bueno, recuerdo que estaba más el auditorio para este lado. Así es que, gloria al Señor, yo sé que el Señor está para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria, démosle un fuerte aplauso a Él y glorifiquemos y exaltemos su santo nombre, porque Él es digno, Él es digno de toda gloria, de toda honra, porque podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, Si, estamos ya por acabar el año, vamos a coronar este año, pero no vamos a coronarle cansados, desgastados, afligidos, como lo vamos a coronar? En victoria, amén, prosperados, con gozo, con paz, amén, porque el que no tiene a Cristo hermano, ellos dicen me fue re mal, no me fue bien este año, no cumplió las promesas Dios, Pero los que realmente le hemos creído al Señor y estamos en la batalla, podemos decir verdad, estamos victoriosos, estamos bendecidos, estamos prosperados, estamos, aleluya, en paz, tenemos el gozo del Señor, Aleluya, que bendición verdad, bueno, les doy gracias al Señor, como les decía hace 10 años estuve acá y mi familia también están intercediendo y orando para acá, La iglesia también, la iglesia también, porque allá estamos en este momento también teniendo el servicio dominical para glorificar y exaltar al Señor, así es que estamos unidos en el Espíritu, amén, Bueno, vamos a la palabra mis amados, abramos la palabra del Señor hoy en esta mañana, en segunda de Corintios, perdón, primera de Corintios, aleluya, Primera de Corintios, en el capítulo 2, primera de Corintios, capítulo 2, por favor, ahí vamos a estarnos basando en esta mañana la palabra del Señor, Tengo hasta mediodía, tengo hasta mediodía, amén, hasta mediodía tengo yo, pero ustedes ya a las 9, ya se están yendo, muy bien, gracias al Señor, ya lo tiene mis amados, Primera de Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1, al verso 5, y luego nos pasamos al verso 14, ya estamos mis amados, La palabra del Señor leemos hoy en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Dice así la palabra, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, Sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, Sino en el poder de Dios, el verso 14, pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, De Dios, porque para Él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, Aleluya, Padre amado, Padre celestial, precioso Espíritu Santo, gracias Señor por esta honra, Por esta bendición Señor de estar en tu casa, alabándote y glorificando tu Santo Nombre, Y gracias Señor porque tú estás Señor también para ministrar nuestras vidas, Para darnos el consejo que tú tienes para esta nueva semana papá, Gracias precioso Espíritu Santo Señor, usa mi vida Señor, me pongo delante de ti Señor, Me cubro con tu sangre preciosa que santifica Señor mi vida, Para poder Señor transmitir en la santidad tuya Señor, lo que tú tienes Padre, Para tus hijos, para tus siervos, gracias precioso Espíritu Santo, me pongo en ti Señor, Y que fluya Señor tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén, Y todos decimos, amén, lo que estamos diciendo es, así es, así sea, aleluya, bendito sea el Señor, Esta es la palabra, este es el consejo que el apóstol Pablo, está diciendo a los hermanos, A la iglesia, aleluya, y nosotros que somos la iglesia del Señor, Nos está diciendo, pues me propuse, no saber entre vosotros, cosa alguna, a Jesucristo y a este que, Crucificado, aleluya, porque esa es la redención, la salvación, aleluya, para los hijos de Dios, amén, Si, cuantos hijos de Dios hay aquí, aleluya, escuche, y como hijos del Señor, Tenemos herencia, porque como padres, queremos dejar a nuestros hijos, una herencia, Y así es que, Jesucristo, como dice aquí la palabra, hermano, Él fue crucificado, Él dio su vida, para que nosotros podamos tener que, esa herencia de la salvación, Esa herencia de la sanidad, esa herencia de la liberación, nadie ha sido, no conocen aquí la liberación, Amén, yo he sido liberado hermano, yo he sido sanado, usted tiene que decir amén, Eso es lo que yo recibí, tal vez a usted se le hace común, pero usted tiene que responder hermano, A la palabra, porque eso es la obra que el Señor ha hecho, y por eso es que, Dice el apóstol Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación, ha sido con palabras persuasivas, De humana sabiduría, sino con demostración, del Espíritu y poder, si, y ese es el poder de la redención, De la salvación, el poder de la sanidad, el poder de la liberación, el poder de los milagros, En nuestro Señor Jesucristo, entonces Pablo está recordándole eso a la iglesia, Porque yo le decía hay una tendencia, ya estamos en el mes de octubre, Y hay una tendencia de que, de desgastarnos, nos desgastamos hermano, Si nos desgastamos y el desgaste quiere decir, ya como que no avanzo, Ya como que estoy desmayando, con las justas voy a coronar el año, Pero no mi amado, Pablo está mencionándonos para que podamos nosotros establecernos siempre, Mantenernos siempre en que, en la fe, debemos de estar bien establecidos y manteniéndonos en la fe, Pero no en nuestras fuerzas humanas, naturales, carnales, sino en que, en el poder de Dios, Aleluya, cuantos dan gloria a Dios, si, por eso dice Pablo y mi palabra, ni mi predicación, Aleluya, es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, Del Espíritu y poder, para que mi fe, para que tu fe, no esté establecido hermano, En lo humano, en lo natural de los hombres, sino en el poder de Dios, Aleluya, Diga conmigo, poder de Dios, usted establecida en el poder de Dios, No en nuestra humana, hermano, debilidad, no como dice Pablo, si, en nuestra humana tendencia Que tenemos hermano, nuestra carne, y ahí está la clave hermano, para que tu fe no esté fundada En la sabiduría, en la sabiduría de los hombres, porque los hombres también tienen filosofías, O sea, tienen libros, tienen criterios, pero mira aquí nos está diciendo, Porque vuestra fe no está fundada en esas filosofías, en esas, en esos libros naturales, Humanos, sino en que hermano, Aleluya, en la sabiduría de Dios, Y cuál es la sabiduría de Dios hermano, su palabra, diga la palabra de Dios, Aleluya, Tenemos la palabra, esta palabra hermano, tenemos la palabra más segura, En la cual tenemos que poner atención, en la cual tenemos que estar hermano, Escudriñando, leyéndola, estudiando la palabra del Señor, amén, Por eso es que el Señor Jesucristo mismo dijo a Él, cuando estaba allí hermano, En ese tiempo del desierto, ayunando, orando, intercediendo, que dijo, El hombre no solamente hermano, vivirá de qué, del pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Por eso estamos aquí, para recibir ese consejo, esa palabra, para decir mi fe está fundada en el poder de Dios, No en la sabiduría, en el consejo de los hombres, Aleluya, bendito sea el Señor, por eso tenemos, A cuantos Dios les ha hablado, a cuantos Dios les ha dado una palabra, amén, Porque si estamos en la palabra, Él nos habla, y Él te está ratificando, Para que no decaigas, para que no desmayes, para que no te sientas desgastado, Porque de pronto en este año, todavía tú no has visto cumplido la palabra que Dios te ha dado, Pero déjame decirte que, lo que de pronto tú dices parece que no va a suceder nada, Aún todavía tenemos fe, y todavía tenemos esperanza, que el Señor en estos días, En estas semanas o en estos meses, antes de coronar el año, el Señor cumplirá su promesa, Su palabra que tú has recibido, Aleluya, alábale y glorifícale al Señor, Levanta tu fe ahora, porque hemos sido establecidos en esa fe, De un Dios vivo, de un Dios todopoderoso, de un hacedor de milagros, de maravillas, Aleluya, amada iglesia, somos llamados a ser, a movernos por la palabra, Por la palabra que Él nos ha dado, que Él te ha dado y que todavía aún sigue vigente, Sigue, sigue y si tal vez tú dices a mí no me ha hablado nada, no el Señor te está hablando, Él te está hablando a través de los siervos, Él te está hablando a través de tus pastores, Él te está hablando a través de su palabra, para que tú no decaigas, No desmayes, sigue avanzando, sigue avanzando, estamos a punto de coronar este año Y vamos a coronar bendecidos y vamos a coronar hermano en victoria Y vamos a coronar hermano con el gozo de Dios, no con tristeza, Aleluya, Ese debe ser hermano tu proyección, porque vamos a que, a movernos por la palabra, Aleluya Si tienes la palabra que es lo que tenemos que hacer, aquí me está diciendo, yo no me he movido Dice en mis propias fuerzas, en mi carne, por las circunstancias, porque de pronto las circunstancias Son difíciles, son adversas, hay muchos problemas, pero el Señor nos ha dicho Si en este mundo tendréis dificultades, adversidades, necesidades, problemas, pero confiad en mí Yo he vencido este mundo, porque, porque estás establecido, estás parado en la fe, Aleluya Bendito sea el nombre del Señor y por eso, mira si tenemos la palabra, si nos movemos en la palabra Debemos que, actuar en la palabra, comienza a actuar en esa fe, comienza tú a moverte Si, como lo han hecho, como lo han hecho, mira esto es un testimonio de que en estos años Se han estado que, le han creído a la palabra, si, le han creído a la palabra Ahora al creer la palabra hermano, si debemos que, actuar, movernos No solamente ha sido cuestión de que tú le pides al Señor y te quedas estático, te quedas paralizado Allá donde estoy predicando hay matas de aguacate Y una hermana salió al patio Señor, necesito para el mercado, dame Señor para el mercado Y sabe que pasó, le cayó un aguacate en la cabeza Y dice que en ese momento el Señor le habló y le dijo muévete, si, actúa No te quedes ahí, actúa, muévete Porque ella pensaba que solamente le va a caer los aguacates, no Le va a caer nada más ahí las bendiciones, no Tú provocas, cuando te mueves pero en fe, creyéndole al Señor Eso es hermano, tú por eso dice la palabra al que llama, al que pide, al que busca Aleluya, eso es porque, porque estamos establecidos en la fe Voy a golpear estas puertas, voy a llamar, voy a buscar en tu nombre Señor Dame la gracia, dame el favor tuyo Señor Porque tú me has establecido en esa fe que no es de los hombres Sino que proviene de ti Señor Y Él te da la gracia y Él te da el favor Que viene de lo alto, si, porque estás establecido en la fe Aleluya, por eso es importante Tomar la palabra, por eso es muy importante En la fe, movernos, si, actuar en esa palabra que Dios te ha dado Aunque muchas veces parece que es difícil verdad Yo sé que esto cuesta millones Mira allá tomamos una propiedad también grande Casi similar un poquito más grande a esta Y nos propusimos también levantar un auditorio Ahorita como para mil personas Un auditorio de dos niveles Abajo una multitud similar a esta Y arriba otro tanto como hasta la mitad Eso cuesta más de medio millón de dólares Pero le hemos creído al Señor Y nos estamos moviéndose en esa fe Y también estamos avanzando para la gloria de Dios Si, eso quiere decir que el Señor es el mismo Aleluya, allá en Ecuador Aquí en Colombia Y el Señor es el mismo con sus promesas Con su palabra hermano En cualquier rincón de este mundo Cuántos dan gloria a Dios Así es que tenemos que seguirnos que Moviendo, actuando en la palabra hermanos Si Y mientras se da hermanos ese cumplimiento Como nos fortalecemos Adorándole al Señor Le adoramos por fe Le servimos por fe Dígame Y por fe somos sanos Y por fe vamos a recibir esos milagros Y por fe se van a solucionar Los problemas Porque estamos establecidos No en lo natural, en lo carnal Sino en lo espiritual En el poder de Dios Aleluya Entonces eso es muy importante Que nosotros podamos entender Lo que la palabra del Señor Nos dice Porque el hombre natural no va a percibir Porque hay hombres que Carnales Si, hay cristianos carnales Que están criticando Murmurando Analizándole Si Entonces usted tiene que cuidarse De contaminarse De ese hombre natural o carnal Que de pronto critica Murmura Nada le parece Y Pablo está diciendo esto A la iglesia Porque el hombre natural No percibe No entiende Las cosas espirituales De Dios Porque para él Que son que Locura Y no puede entender Porque esto no se entiende La fe no se entiende En lo natural La fe se entiende hermano En lo espiritual En lo sobrenatural De Dios Entonces por eso Tenemos la palabra Y por eso tenemos que Movernos en la palabra Actuar En esa palabra Que Dios te da En esa palabra Que Dios te ha dicho Posiblemente te dio Un sueño O posiblemente Tuviste una visión Que Dios te dio Y te llama a que A moverte En esa palabra Si Yo recuerdo Que A los 15 años Que yo estaba Sirviéndole al Señor 15 años Ya sirviéndole al Señor Y le decía Señor Estoy como Errante Arriendo acá Arriendo allá Señor Yo no quiero Que mis hijos Vivan así Sin un lugar Una morada fija Y me metí En siete días De ayuno Y oración Y le dije Señor Yo soy tu siervo Y creo en tu palabra Y Señor Hoy Te pido Señor Una casa Para mi familia Para que mis hijos Puedan también No estar Señor Errantes Y yo le creí Y el Señor Me dio una palabra A las tres de la mañana Porque me levanté A las tres de la mañana Y el Señor Me dijo Te voy a dar En este mes Y yo decía Señor Pero si yo no tengo No tengo crédito Bancario No tengo un ahorro No tengo nada Señor Y el Señor Me dijo Le estás creyendo A tus circunstancias A lo que estás viendo O me estás creyendo A mí A veces nosotros Creemos Más a lo que vemos Antes A lo que el Señor Nos está revelando Y entre esa batalla Y esa lucha De esos De ese ayuno Que ingresé Pude ya empoderarme Pude ya empoderarme En el Espíritu Y esperar Y pasó los 30 días Pasó 20 Nada Pasó los 25 Nada Pasó 28 días Nada Y como que uno Comienza A perder la fe ¿Verdad? A menguar A decaer Y cuando de pronto Amado Vino Un Señor Y dice Vea Le vendo Mi casa Y no solamente Era una Sino que ahí Estaban dos Casas Y yo dije Oré al Señor Le dije Déjeme Déjeme confirmar El asunto El asunto Conversé con mi esposa Y le dije Señor Si es de ti Aún todavía Mire dudaba Y el Señor Me había dicho Pero digo Cómo va a comprar Así es que Yo dudaba Un poco Y cuando El Espíritu Me dice Dile Que te dé Las escrituras Y que tú Esa escritura Le vas a poner Allí Al banco Y el banco Te va a dar La plata Dije Dije Imposible Cómo me va a dar Las escrituras Si no tengo Ni una entrada Y no tengo nada Pero el Espíritu Me dijo eso Y yo me fui En fe Le digo Señor Tal Estoy interesado En su casa Pero hagamos Un acoso Hagamos un negocio Deme sus escrituras Póngame a mi nombre Y esa Yo le doy Al banco Y el banco Le da su plata Y dijo Ya no se preocupe No se preocupe Vamos a la notaría Hacemos la escritura Y usted Ya En 15 días Usted me da la plata Correcto Y mire El Señor Tocó el corazón De ese hombre Donde parecía Imposible Difícil Y que Dios Ya me había dado Una palabra Y en esa palabra Me moví Para qué Para poder tener Mi casa Aleluya Yo glorifico Al nombre del Señor Que quiero Decirle Con esta palabra Cuando Si usted Está establecido En la fe Del Señor Mi amado Lo que le quiero Decir es que Si usted Tiene esa palabra Créale al Señor Créale la promesa Que el Señor Le ha dado Para estos tiempos Para este tiempo Venidero Creámosle al Señor Hermano Porque Él No le dejará Avergonzado Porque si le creemos Hermano A su palabra Él va a dar Cumplimiento A su promesa Porque Él Honrará su palabra Hermano Porque la fe Es de Dios Amén Diga conmigo La fe Es De Dios Aleluya Dígale Gloria al Señor La fe Es de Dios Bendito El su nombre Aleluya Diga conmigo Porque por fe Andamos No le escucho Por fe Andamos No por vista Amén Si usted Está establecido En la fe Entonces estamos Andando por fe No por vista La vista Nos dice Nos engaña La vista Estamos viendo Los problemas Las circunstancias Las imposibilidades Pero la fe Nos dice Que todo lo podemos En Cristo Que nos Fortalece Amén Bendito es el Señor Si Nuestros sentidos Muchas veces Nos engañan Nuestra vista Nuestros oídos Escuchamos que La vida está dura Escuchamos Malas noticias Y esas Las creemos Pero nosotros Somos llamados Por estar En la fe A que A reinvertir Esas circunstancias Negativas Comenzamos A reinvertir Comenzamos A renunciar A desechar Pero si Pero si Les damos Oídos A lo negativo Si damos Oídos A los malos Comentarios Entonces el enemigo Nos mete Que La duda Y por eso Si es Es más real Es más real Es más real Que fue Primero Fue lo natural Fue el hombre O fue lo espiritual Que fue primero Lo espiritual Dios El espíritu De Dios Se movía Eso fue Primero No el hombre Entonces Lo espiritual Es más real Es más cierto Que las circunstancias Que estamos viendo O que estamos Escuchando Hermano Para que El Señor Nos dio Los sentidos Hermano Para que Dios Nos dio El sentido Los sentidos Para que Si vemos Veamos Con los ojos De Dios Para que Si escuchemos Escuchemos La palabra Las promesas De Dios Para que Nos dio Los sentidos Hermano Para que Nos dio Los sentidos Para que Podamos Sentir Percibir Percibir Quiere decir Aquí Vuelo El aroma La presencia De Dios Aquí hay Presencia De Dios Amén Eso es Tener Los sentidos Afinados Afinados ¿Por qué? Porque estoy Establecido En la fe De Dios Aleluya ¿Cuántos damos Gloria al Señor? Entonces Repita conmigo Porque por fe Andamos No por vista Bendito sea el Señor Entonces ¿Cuál es la voluntad De Él? ¿Cuál es la voluntad De Él? Que usted Y yo Nos mantengamos En esa fe Viva Sin desmayar Sin decaer No permitiendo Que nos desgaste Las circunstancias Las situaciones Los que Escuchamos Lo que estamos Viendo Por eso El Señor Nos ha dado Nos ha dado Su palabra Para que Por esta palabra Como dice Podamos entender Aquí Lo que Pablo Mismo También Mencionaba Y mire Pablo decía Estas Estas Palabras Escuchen Mis hermanos Que por fe Conquistaron Reinos Por fe Hicieron Justicia Por esa fe En la que Se establecieron Alcanzaron Promesas Taparon Boca de Leones Por esa fe Apagaron Los juegos Impetuosos Evitaron Filo de Espada O sea Muerte Sacaron Fuerzas De Debilidad Se hicieron Fuertes En Batalla Pusieron En fuga A ejércitos Extranjeros Quiere decir Alcanzaron Las promesas Del Señor Cuantos Queremos Alcanzar Las promesas Del Rey Amén Aleluya Bendito Es el Señor Así es Que por Esa Fe Si usted Dice Estoy En un Problema De Juicio Usted Usted va A tener El favor La justicia De Dios Con usted Aleluya Dice Que Taparon La boca De Leones Eso Quiere Decir Que Quizás Has Tenido Un Diagnóstico De Muerte Tú Que le Vas A decir No Moriré Sino Que Viviré Porque Usted Sabe Que Los Leones Quieren Es Que Devorarte Pero Cuando Se Está Establecidos En La Fe Está Diciendo Eso La Palabra Cuando Hay Esos Juegos Impetuosos De Problemas De Dificultades De Necesidades Pues Tú Vas A Declarar Hermano Aleluya Que Es Lo Que Tú Vas A Declarar Su Palabra Sus Promesas Porque Él Te Que Él Es Tu Refugio Que Él Es Tu Escudo Dígame Porque Yo habito Al Abrigo Del Altísimo Y Si Estás Bajo Esa Sombra Tú Podrás Decir Tú Eres Mi Esperanza En Ti He Puesto Mi Fe Tú Eres Mi Castillo En Ti Estoy Confiando Señor Tú Me Vas A Librar De Ese Lazo Del Destructor Aleluya Y tú Vas A Cubrirme Señor Estaré Bajo Tus Alas Estaré Seguro Señor No Temeré Señor La Oscuridad Ni En El Día Ni A La Pestilencia Ni La Enfermedad Señor Porque Porque Estás Establecido En La Fe Mire Lo Que Hace La Fe Bendito Es El Señor Aleluya Entonces Dice La Palabra Y Sacarás Fuerza De Tu Debilidad Señor Estoy Viejo Ya Muchos Se Ven Viejos No Tengo La Misma Fuerza No Tengo La Misma Lucidez Pero Tú Vas A Declarar Que Las Fuerzas Del Búfalo Vas A Remontarte Sobre Sus Problemas Como Las Águilas ¿Por qué? Porque Estamos Establecidos En La Fe Aleluya No Estás Establecido En Tus Fuerzas En Lo Que Oyes En Lo Natural Estamos En Su Palabra Aleluya En Sus Promesas Y Por Eso Es Que Acá Nos Dice Sacaste De Debilidad De Tus Debilidades Te Dan Nuevas Fuerzas Si Y aun Cuando Estás En Tus Batallas Aleluya El Enemigo Le Hace El Señor Le Hace Huir Al Enemigo Amada Iglesia Lo que El Señor Quiere Es que Tú Y Yo Podamos Levantarnos En Esa Fe Creerle Al Señor Aleluya No No Creerle Hermano Porque Todavía Yo sé Que Muchas Veces Pasan Aún Creyentes Que Todavía Le Creen Al Santero Que Todavía Le Creen Hermano Le Creen Al Agorero Lamentablemente Muchas Veces Pasa Eso Y Por Eso Dice Corren Voy a Ver Si Me Sale La Lotería No Voy a Ver Si Me Leen La Mano A Ver Que Me Dice En vez De Leer La Biblia Mi Amado Somos Llamados A Levantarnos En Medio De Esas Circunstancias En Medio De Lo Que Dios Ha Hecho Hermano En Medio Del Razocinio Humano Él Nos Nos Ha Puesto La Fe Para Que Caminemos En Fe No Camine Por Las Circunstancias Por Lo Que Oye Los Malos Comentarios No Camine Escuche Por Lo 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 El Adivino Ha Dicho El Ocultista Dicho O Dice No Mi Abuela Dice Eso Mi Papá Dice Mi Santo Padre No No Hermano Tienes Que Ir A La Palabra A Sus Promesas Que Él Lo Ha Establecido Aleluya La Razón Escuche La Razón Te Va A Decir Estás Enfermo Estás Pobre Estás Quebrado Eso Me Dice La Razón Las Circunstancias Pero La Fe Te Dice No Yo Estoy Prosperado Mi Dios Pues Suplirá Todas Las Cosas Mi Dios Pues Me Proverá Conforme A Sus Riquezas En Gloria Aleluya Y Si Estoy Enfermo Señor Tú Eres Mi Sanador Y Si Estamos Escaso Señor Tú Eres Que Mi Proveedor Entonces El Señor Quiere Levantar Tu Vida Quiere Levantar Tus Hijos Tu Hogar Tu Familia Tu Matrimonio Si Están En Crisis Si Están En Necesidad Si Están En Problemados Entonces Vamos A Ir A Donde A La Fuente De La Palabra Y Vamos A Accionar La Palabra Vamos A Movernos En La Palabra Vamos A Declarar La Palabra Para Que Para Que Todas Esas Promesas Del Padre Aleluya Vengan A Tu Vida Se Hagan Realidad En Tus Hijos Se Hagan Realidad En Tu Hogar En Tu Familia Se Haga Realidad En Tu Negocio Se Haga Realidad Hermano Aleluya Por lo tanto Hoy Yo le invito Amada Iglesia A Retomar Yo le invito Hoy A Recuperarse Porque Si de pronto Le estaba Diciendo Que Si Ha Decaído Ha Menguado Se Ha Desgastado El Enemigo Con Los Problemas Con La Enfermedad Y Esa Deuda Esa Dificultad Ese Juicio En El Matrimonio Te Ha Desgastado Hoy Tú Vas A Decir No Yo estoy Establecido En La Fe De Mi Padre Por lo Tanto Tengo Tu Palabra Tengo Tus Promesas Voy A Moverme Voy A Accionar En Este Día